Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mester Revista. Hoy tengo noticias sobre Ande y Kerem. En primer lugar, les agradecería mucho, mis queridos seguidores, que no olviden suscribirse a mi canal y presionar el botón me gusta. También hacer un comentario me ayudaría a mejorar mi trabajo. Gracias a todos por su apoyo y disfruten este video. El rompecorazones turco Kerem Bursin, conocido por su carismática presencia en la pantalla y su encanto, fuera de ella, ha dejado a los fanáticos intrigados con su reciente comportamiento en las redes sociales. El actor, que ha estado compartiendo activamente destellos de su vida con sus seguidores, ha mantenido en particular. Una colección de fotografías de su compañero en pantalla, Ander Chell, oculta su alojo público. Los fanáticos, siempre ansiosos por conocer la vida personal de sus celebridades favoritas. Rápidamente notaron la ausencia de fotos que muestran a Bursin y Erchel juntos en sus cuentas de redes sociales. El misterio que rodea la decisión de mantener estas imágenes en secreto ha provocado una ola de especulación y curiosidad entre su dedicada base de fans. Si bien ambos actores han expresado su colaboración profesional y los emocionantes proyectos que tienen reservados, la ausencia de momentos compartidos en las redes sociales ha dejado a los fanáticos cuestionando la naturaleza de su relación. Algunos especulan que la decisión de Bursin de mantener ocultas las fotos de Erchel, puede ser una medida estratégica para mantener un sentido de privacidad en sus vidas personales. Considerando el intenso escrutinio que a menudo acompaña a las relaciones con celebridades de alto perfil. Otra teoría que está ganando terreno es que la pareja podría estar burlándose de su audiencia, generando anticipación por una gran revelación o proyecto, dada la innegable química que comparten en la pantalla. Los fanáticos tienen la esperanza de que las fotos ocultas puedan ser un precursor de un anuncio sorpresa. Tal vez un proyecto conjunto o una colaboración especial que se extienda más allá de la pantalla. Muchas gracias por ver mi video hasta ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video.